Bueno, entonces esta noche, como ya les planteé aquí, vamos a hablar de... El Espíritu Santo Muchas cosas que dicen del Espíritu Santo, ¿sí? Mucha confusión también en algunas personas, pero vamos a tratar con las Sagradas Escrituras diciéndoles nuevamente que vamos a trabajar con la versión de la Biblia Reina, ¿vale? Para mostrarles que lo que nosotros creemos y enseñamos está también en sus Biblias ¿Sí? Eso es lo que yo quiero Porque se ha presentado y a mí me tocó una confusión tremenda en el que a mí me dijeron Ah, es que eso lo dice la Biblia Católica, pero la Biblia Católica está dañada, está manipulada Entonces yo por eso trabajo con esa Biblia, para mostrar que no es así Que lo que nosotros creemos está también en la Biblia de ellos Entonces vamos a utilizar esta versión de la Biblia Y vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo Miren, cuando yo estuve por ahí recibiendo la otra vez unas clases sobre la Trinidad De un teólogo Entonces nos explicó cómo San Agustín Definió, trabajaron todo este tema de la Trinidad y todo eso Y dentro de eso, que yo no lo voy a enredar con eso porque tiene mucha filosofía Nos hablaron de las procesiones Entonces cuando nos explicaban sobre las procesiones Obviamente nos explicaron cómo definieron que Dios es sustancia, esencia, naturaleza y persona Luego nos dijeron, nos hablaron de la procesión Padre-Hijo y Padre-Hijo a Espíritu Santo Entonces, toda la creación nos dijeron, emana del Padre Entonces, de Dios, de Dios Padre Pero a mí me gusta hacer esto Ustedes van a encontrar muchos documentos de los que yo trabajo Y ustedes van a encontrar que cuando aparece el nombre de Yahvé, yo lo pongo así Y-H-W-H O-V-H Que es realmente lo que escuchó Moisés en la zarza Recuerden Y lo tenemos que trabajar Pero recuerden que El hebreo no tiene vocales Solo tiene Consonantes Y hasta el Sol de hoy están tratando de poner Donde va la A, un puntico La E, dos punticos Como para ser un poquito más claro Pero eso apenas lo están tratando de implementar Hasta ahora ellos solamente tienen Consonantes Entonces, lo que escuchó fue esto Y luego lo vamos a explicar un poquito más Esto es conocido como el Tetragramatón ¿Sí? El nombre de Dios Luego nos metemos solamente en ese tema y lo aclaramos más Entonces, la creación viene de Dios Padre Es hecha a través del Hijo Es hecha a través del Hijo Y es santificada por el Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Sí? Entonces, dentro de esto Si bien es cierto que sabemos que la creación emana o viene del Padre a través del Hijo Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de una cosa Que durante todo el Antiguo Testamento Pongámoslo aquí Antiguo Testamento Antiguo Testamento Ustedes se dan cuenta que aparece ¿Quién? Dios Padre ¿Sí? Quien se inmiscuye en todo Quien interviene en todo Lo que sucede en el Antiguo Testamento ¿Va a ser quién? El Padre Hablo de una explicación sencilla Porque como el Evangelio de San Juan nos va a mostrar Que cuando el Padre hablaba ¿Esa voz era quién? El Verbo, el Hijo Pero estoy dando una explicación sencilla Para que no nos enredemos con eso Entonces, durante todo lo que sucede en el Antiguo Testamento Nosotros vamos a ver quién interviene Dios Padre Ya veo O según la versión Reina Valera o las otras Jehová Porque a nosotros no nos tiene por qué dar miedo a hablar de eso Porque la idea es Que nos formemos bien Sepamos cómo aparece el nombre en la Biblia de ellos Y sepamos cómo aparece en la Biblia de nosotros Y yo lo escribo así De hecho, en el judaísmo no existe ni la J En el Hebreo, perdón Entonces, durante todo el Antiguo Testamento aparece El Padre Es el que interviene en todo lo que sucede Luego viene la obra del Hijo ¿Y cuál es la obra del Hijo? La redención ¿Sí? Entonces, el Hijo o el Verbo Pongámoslo también así para que Verbo Y la obra de la qué? Redención La obra de la redención Fíjense que esto Por eso les estoy diciendo que es una explicación Sencilla Para no meternos mucho en esto Porque el Hijo ya viene Hijo o Verbo Ya viene Profetizado desde Génesis 3.15 Después de que el hombre y la mujer pecan Entonces Es cuando viene el proto-Evangelio Y esa es la profecía De que Si bien todo se dañó Un día va a venir Una mujer Y la simiente de esa mujer Que van a arreglar las cosas Entonces Y este mismo Hijo O este mismo Verbo Que ya hace la redención ¿Cómo se llama? Jesús ¿Sí? Ahora ¿Por qué lo pongo de esta manera? Sencillo Porque Jesús no se llama Jesús Aunque existe igual con el Padre desde siempre No se llama Jesús Hasta que se encarna en el vientre De María Cuando se encarna en el vientre de María Entonces se llama Jesús Antes es Espíritu como el Padre Y como el Espíritu Santo Entonces por eso se pone como el Hijo O se pone como el Verbo Más claro se entiende con el Verbo ¿Sí? Verbo encarnado Sí Y eso lo vamos a ver más adelante Porque nos vamos a centrar en clases Que van a estar centradas en esto Ahora Entonces viene Viene la obra de la redención Que le corresponde entonces al Hijo Al Verbo A Jesús Y el Padre desaparece un poquito de escena El Padre que era el que intervenía en todo En el Antiguo Testamento Desaparece un poquito de escena Y aparece solamente dos veces en los Evangelios Que es en el bautismo de Jesús Y en la transfiguración Y aparece diciendo Este es mi Hijo amado En quien tengo mi complacencia A él escúchenlo O a él síganlo ¿Sí? Entonces Desaparece un poquito La actuación del Padre Y entra la actuación del Hijo Que es la redención La instauración del Reino de Dios La redención y la instauración del Reino de Dios Y el Padre desaparece un poco Pero fíjense No desaparece del todo Porque si desapareciera del todo Entonces sería muy bueno para Aquellos unitarios Que no creen en la Trinidad Porque dicen ¿Por qué desapareció el Padre? Porque ya el Padre Se vino y se metió en el Hijo Y es el mismo Padre Y no es así Nosotros decimos que son dos personas Diferentes ¿Sí? Entonces El Padre aparece Confirmando Ese es mi Hijo Amado en quien tengo Mi complacencia Luego viene Pentecostés Y viene El Espíritu Santo Y ustedes se dan cuenta Que desaparece De escena ¿Quién? Digo En cuanto a la En cuanto a que cada persona Tiene una función ¿No? No es que desapareció el Padre Y desapareció el Hijo Sino en cuanto a la función Que cada uno tiene que desempeñar Luego viene Después de Pentecostés El Espíritu Santo La obra del Espíritu Santo Es que La santificación De nuestras almas ¿Sí? Y desaparecen Tanto el Padre Como quien Fíjense que si ustedes Van a los hechos De los apóstoles Si no estoy mal Puedo estar equivocado Pero Jesús solamente aparece Cuando tiene un encuentro Con Pablo Que Pablo dice ¿Quién es de estos señores? Y él dice Yo soy Jesús A quien tú Persigues Pero luego nos vamos a dar cuenta Que después de Pentecostés El que actúa es ¿Quién? El Espíritu Santo El que guía El que dirige la comunidad El que está Y ahorita lo vamos a ver más claro Entonces eso es lo que se llama Está la obra del Padre Está todo el trabajo En el Antiguo Testamento del Padre Está la obra de la redención Y la instauración del Reino de Dios Por parte del Hijo Y después de Pentecostés La obra del Espíritu Santo ¿En cuál obra estamos? En la obra del Espíritu Santo Por eso si ustedes se fijan En todos los documentos de la Iglesia En los concilios aparece Y de Hechos 15 Inclusive Que es el primer concilio Nos ha parecido bien Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponernos más cargas Que estas, estas y estas Siempre hemos creído eso Siempre hemos creído Que el Espíritu Santo Viene actuando En la comunidad En la Iglesia ¿Listo? Esto es a modo de Sí, ahorita vamos a ver eso más claro Entonces Ahora, entonces Ojo porque yo me quiero centrar En lo siguiente Y les quiero dar a entender Lo siguiente Miren ¿Nos vamos a centrar en quién? En el Espíritu Santo Entonces fíjense En el Antiguo Testamento El Espíritu Santo como tal No se conoce mucho Viene bajo el nombre Espíritu de Dios El Espíritu del Señor Su Espíritu Pero como Espíritu Santo Aparece como una vez no más Como Espíritu Santo Aparece sobre todo Después de Pentecostés ¿Sí? Después de Pentecostés Ahí se aparece como Espíritu Santo Que es cuando viene De forma carismática Hacer su obra ¿Sí? Entonces De a esto que es un resumen Entonces nosotros podemos decir Que la primera parte La primera vez Donde aparece el Espíritu Santo Es en Génesis 1-2 Que dice así Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz De las aguas Y aparece con este nombre El Ruat ¿Sí? Que es el soplo O viento Esa es la primera vez Donde aparece Donde aparece el Espíritu ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces Entonces Vamos a Lo que yo quiero que ustedes Entiendan esta noche Sobre el Espíritu Santo Miren En todo el Antiguo Testamento El Espíritu Santo No existía de forma carismática Es decir No era para todo el mundo El Espíritu de Dios En el Antiguo Testamento Era para unas cuantas personas Que Dios escogía Para una misión especial Entonces No cualquiera podía decir Señor Lléname de tu Espíritu Y tener una relación personal Con Dios El mismo Señor Para tareas específicas Le daba su Espíritu A algunas personas Es por eso que nosotros Encontramos En Isaías 63-11-12 Y en Números 11-6 Que le dio Que le dio El Señor Su Espíritu A Moisés A Moisés Y de él sacó Y le dio A un grupo De 70 personas Para que lo ayudaran A llevar el pueblo Israel Por el camino Del desierto Hacia la tierra Prometida Ustedes se acuerdan Ustedes se acuerdan Que cuando estábamos Estudiando el exo Encontrábamos Un montón de textos Repetidos Y era porque Dios le decía A Moisés Y Moisés le decía Al pueblo Y la dinámica Era también al contrario El pueblo le decía A Moisés Y Moisés le decía A Dios Porque era el que El Señor había escogido Y el que tenía El Espíritu Para conducir Al pueblo Se lo dio A Bezalel Para que fuera Capacitado Para hacer Trabajos de madera Objetos de talla Cuando Dios ordenó Hacer el arco De la alianza Y los querubines Eso está en Éxodo 31 Del 1 al 7 Se lo dio A Josué En Deuteronomio 34.9 Para que se convirtiera En el líder En el líder Del pueblo Después de la muerte De Moisés Y así como a ellos Se lo dio A Jefse A Sansón Etcétera Es decir Pero lo que quiero Que entiendan Es que el Señor Se lo daba A personas específicas Con una misión Específica Una tarea Por realizar Para el Señor No cualquier tarea Tampoco Entonces Esta es la razón Por la que entonces En el Antiguo Testamento Casi siempre se utilizaba Que la persona iba En el caso Como ya lo dijimos A Moisés Para que Moisés Fuera A Dios Y Dios venía A Moisés Y Moisés venía Al pueblo Entonces las personas No podían tener Una relación personal Con el Señor Pero todo esto Va a cambiar Y va a cambiar Por una profecía De que el Señor Va a hacer Miren Si ustedes van A sus Biblias A las Biblias Católicas Se van a encontrar En Joel 3.1 Pero escúchenme Esto una vez Que quiero que lo tengan Claro Yo no lo sabía Y me enteré Preparando el tema El profeta Joel Está dividido En las Biblias Católicas En cuatro capítulos En las Biblias Católicas Pero en las Biblias Reina y Valera Y el Nuevo Mundo De las Escrituras Está dividido En tres capítulos Yo no lo sabía Nunca me explicaron Pero ahora Me voy a poner a investigar Por qué Y seguramente Algún dato Les tendré después Entonces Dentro de las Biblias Católicas Ustedes van a encontrar Esto que va a leer En Joel 3.1 Pero dentro De las otras Biblias La Reina Valera Por ejemplo Lo van a encontrar En el capítulo 2 En el versículo 28 Y 29 ¿Está claro? Para que ustedes Lo sepan ¿Sí? ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito El profeta Joel En las Biblias Católicas Está dividido en cuatro capítulos Y en las otras Biblias En tres Ahora Yo sí me tomé La molestia O la molestia no Me puse a mirar A comparar La Biblia Católica Con la Biblia Reina y Valera Y me encontré Que los textos están completos Es decir Lo mismo que dicen una Dicen la otra Pero la división Uno está en tres capítulos Y el otro en cuatro Y voy a investigar ¿Por qué? Porque no sabía ¿Sí? Entonces mire Lo que hace el Señor Mire lo que les dice Después de esto Yo derramaré mi espíritu Sobre todos los hombres Está profetizando El profeta Está diciendo Dios Sus hijos y sus hijas Profetizarán Sus ancianos Tendrán sueños proféticos Y sus jóvenes Verán visiones También Sobre Todos los esclavos Y esclavas Derramaré mi espíritu En aquellos días Entonces el Señor Dice aquí Da una profesión Dice Va a llegar un día En el que ya no se lo voy a dar Solamente a Moisés A Sansón A Jefcé Sino que se lo voy a dar ¿A quién? A toda carne Voy a derramar Mi espíritu Sobre Todos Para que ya Todo el que quiera Lo pueda recibir Y tener una relación Personal ¿Con quién? Con Dios En este caso Con Jesús Y a través de Jesús Con el Padre ¿Sí? Ahora si ustedes van A Ezequiel 36 26 Confirma otra vez Esto Mire dice Os daré un corazón Nuevo Y pondré Espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré Vuestra carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y haré Que andéis En mis estatutos Y guardéis Mis preceptos Y los pongáis Por obra Habitaréis En la tierra Que di a vuestros padres Y vosotros me seréis Por pueblo Y yo seré a vosotros Por Dios Reina Valera Eso está en Ezequiel 36 26 Entonces aquí el profeta Confirma nuevamente Que va a llegar un día En el que el Señor ¿Qué? Va a derramar Su espíritu Sobre vosotros Es decir Sobre las nuevas generaciones Sobre nosotros Entonces aquí está claro El Señor promete Que va a llegar un día En el que eso no va a ser Para unas personas específicas ¿Va a ser para quién? Para todos El Espíritu Santo Y lo vamos a ver Ya es cuando se llama Sobre todo Espíritu Santo Está prometido Por el Señor Para todos Cuando viene Jesús De Nazaret A instaurar El reino de Dios Y hacer la obra De la redención Va a confirmar Esta promesa Ustedes lo pueden mirar En Juan 14 5 Mire lo que dice Si me amáis Guardáis mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad Al cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora en vosotros Y estará en vosotros No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Entonces dice Entonces Jesús viene y dice Yo no los voy a dejar solos Les voy a mandar otro Consolador Fíjense que interesante Otro Yo les voy a enviar Otro Consolador Y al final termina diciendo No los dejaré solos Vendré a vosotros Tratando de decir Que ese otro Consolador Que es el Espíritu Santo Es igual a Él O sea que también es Dios ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta De lo que nos trata De mostrar ahí? Yo Yo dice Yo rogaré al Padre Y os dará Otro Consolador Otro No dice que o el Padre O que Él va a venir Sino que Otro Consolador Dice que es el Espíritu Santo Y al final termina diciendo Vendré a vosotros ¿Vendré a vosotros? ¿Vendré a vosotros? Que es otra persona Pero que también es Dios Si luego van a Juan 16 Miren lo que dice Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya O les conviene que yo Me vaya Porque si no me fuera El Consolador No vendría a vosotros Más si me fuere Os lo enviaré Si fíjense Que sigue con lo mismo Les conviene que yo Me vaya Porque si yo no me voy Entonces no va a venir El Consolador Fíjense que Ahí nos está dando Como lo que yo les dije ahora La procesión Cada uno tiene una misión La obra del Padre La obra del Hijo La redención Y la obra del Espíritu Santo La santificación Si van a Juan 7 37 Miren lo que dice En el último día El gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Esto lo dijo El Espíritu Que habían de recibir Los que creyesen en él Pues aún no había venido El Espíritu Santo Aún no había venido El Espíritu Santo Porque Jesús No había sido aún glorificado Entonces vemos Como Jesús está confirmando Esa promesa Que Dios hace Por medio del profeta Joel Y que también ratifica Por medio del profeta Ezequiel De que va a venir ¿Quién? El Espíritu Santo Sobre toda Carne Luego se les aparece Resucitado Muere Resucite Se les aparece Resucitado En Lucas 24 46 Miren lo que dice Y les dijo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día Y que se predicase En su nombre El arrempendimiento Y el perdón De los pecados En todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros Sois testigos De estas cosas He aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros ¿Yo enviaré qué? La promesa De mi Padre ¿Cuál era la promesa? Del Espíritu Sobre vosotros En la ciudad De Jerusalén No, perdón Pero quedados En la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Investidos Del poder De lo alto Entonces Se les dice Se les aparece Otra vez Resucitado Y les confirma Nuevamente Yo enviaré La promesa De mi Padre El Espíritu Santo Sobre vosotros Pero quedes En dónde En Jerusalén Esto es importante Para cuando ustedes Estudien los discípulos De Maús ¿Saben por qué? Porque el Señor Les dice Permanezcan en Jerusalén Hasta que reciban ¿Qué? El Espíritu Santo Y antes de que Venga el Espíritu Santo Ya iban dos discípulos ¿Para dónde? Para Maús ¿Entonces qué quiere decir eso? Que ellos iban de espaldas Al plan de Dios Fíjense que así es Como uno se mete A mí me encanta La lección divina Porque Cuando uno logra Entender la lección divina Es maravilloso Y tengo que empezar A grabar videos Sobre el lección divina Explicando Así sea que los haga yo solo ¿Sí? Para que les llegue Para que los puedan ver Y la gente pueda trabajar En pequeñas comunidades Pueda trabajar En sus casas En familia Hacer de la De la Biblia Un libro de oración diaria ¿Sí? Entonces Les dice Permanezcan en Jerusalén Y luego ellos van Hacia Maús Es decir Van de espaldas Al plan de Dios El plan de Dios Era que permanecieran En Jerusalén Para que recibieran ¿Qué? Esta promesa Y por ir de espaldas Al plan de Dios Como muchas veces Lo hacemos nosotros Nos perdemos Las bendiciones de Dios Porque el Espíritu Santo Nos va a santificar Eso es un paréntesis Que dice ahí ¿No? Entonces Está claro Que Jesús confirma Esa promesa Que Dios hizo Por medio del profeta Joel Está claro Por eso Si nosotros vamos A Hechos Dos Uno en adelante Para que miremos Si el Señor Cumplió esa promesa O no Si Dice así De la siguiente manera Cuando llegó El día de Pentecostés ¿Cuándo llegó ¿Cuál día? Pentecostés Cuando llegó El día de Pentecostés Si Estaban todos Unánimes juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se le aparecieron Lenguas Repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo ¿Y fueron todos Llenos de qué? Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar en otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Adelantemos Adelantemos Al versículo 14 Ya ustedes Lo pueden leer todo Y ahí se van a dar cuenta De todo lo demás Que sucede Dice Entonces Después de que pasó esto Y les dijeron Que era que estaban borrachos ¿Se acuerdan que les dijeron? Ustedes lo que están es Borrachos Entonces dice que Dice así Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los once ¿Con cuántos? Once ¿Se acuerdan Cuando hablamos de eso? Once Y Pedro Doce Y Judas Ya se había Ahorcado Y entonces ¿Qué fue lo que pasó? Que antes nos cuenta Que Pedro reunió la iglesia Y consiguieron El reemplazo de Judas ¿Se acuerdan? Sí Bueno Listo Pero no era el tema Pero es que Aparecen tantas cosas Con los once Alzó la voz Y les habló diciendo Ojo lo que les dijo Varones judíos Y todos los que habitáis En Jerusalén Esto os sea notorio Fíjense que el Señor Promete que es para Para todas Para toda carne Entonces puede decir No solamente le habla A los varones judíos Sino que le habla A todos los que están En ese momento En Jerusalén Dice Esto os sea notorio Y odí mis palabras Porque estos No están ebrios Como vosotros suponéis Puesto que es La hora tercera Del día Más esto La hora tercera Del día Más esto Es lo dicho Por el profeta Joel ¿Quién fue el que anunció? El profeta Joel Dios por medio Del profeta Joel ¿Qué fue lo que dijo? Va a venir un día En el que yo derramaré Mi espíritu ¿Sobre qué? Sobre toda carne ¿Sí? Dice Fue lo dicho Por el profeta Joel Y en los días En los posteriores días Dice Dios Derramaré mi espíritu Sobre toda carne ¿Ahí está qué? Confirmando Que lo que está pasando Fue lo que prometió Dios Por medio del profeta Joel Sobre Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y desierto Sobre mis siervos Y sobre mis siervas En aquellos días Derramaré mi espíritu Y profetizarán Y haré prodigios Arriba en el cielo Y señales abajo En la tierra Sangre y fuego Y vapor El sol se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que venga El día del Señor Grande y manifiesto Y todo aquel Que invocar el nombre Del Señor Será salvo Podemos dejar ahí Leas en todo Hechos 2 El discurso de Pentecostés Entonces ¿Qué es lo que está pasando En Pentecostés? A ver ¿Qué es lo que está pasando? Se está cumpliendo La promesa Que Dios Padre hizo Por medio del profeta Joel De que va a llegar un día En que ese espíritu Ya no va a ser solamente Para unos cuantos Que el Señor elija Para tareas específicas Sino que va a ser ¿Para quién? Para todos Fíjense que cuando Cuando los profetas Hablaban Decían Esto es lo que ha dicho El Señor ¿Sí? Entonces la gente decía Ah si lo dijo el Señor Pero lo dice por boca Del profeta Esto es lo que ha dicho El Señor Entonces se está cumpliendo Se está cumpliendo En Pentecostés Esta promesa Del Espíritu Santo Entonces a partir De este momento Ya el Espíritu Santo Viene de forma De forma carismática Y fíjense que interesante A partir de este momento Se empiezan a celebrar Los sacramentos Porque a partir de este momento El Espíritu Santo Es el que El que obra En los sacramentos Esa es obra Ya del Espíritu Santo ¿Sí? Los da Jesús Pero ya los obra ¿Quién? En nosotros Los obra El Espíritu Santo ¿Sí? Ahora Este Espíritu Santo De una manera especial Se recibe En el bautismo Pero ojo Porque hay que tener En cuenta una cosa Y lo vamos a explicar Cuando hablemos de bautismo También se puede recibir Por imposición de manos Pero eso ya no se llama Eso se llama ya Efusión Del Espíritu Santo Entonces Si bien es cierto Que bautismo Es sumergirse Y como la persona Se sumerge En el Espíritu Santo Eso es un tipo De bautismo La iglesia ha querido Hacer la separación Que una cosa Es la difusión Del Espíritu Santo Y otra cosa Es recibir Del Espíritu Santo De forma sacramental Por medio del bautismo Entonces eso lo vamos a explicar Un poquito más allá Pero a partir de este momento A partir de Pentecostés Cuando viene el Espíritu Santo Empieza la obra Del Espíritu Santo Y ustedes van a dar cuenta Que en los hechos De los apóstoles El que dice una cosa El que mueve por acá El que invita Va a ser el Espíritu Santo ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Ahora Vamos a mirar Quién es el Espíritu Santo Realmente Si vamos a hechos De los apóstoles 5.1 Mire lo que dice Pero cierto hombre Llamado Ananías Con Zafira su mujer Vendió una heredad Y sustrajo del precio Sabiéndolo también Su mujer Y trayendo solo Una parte La puso a los pies De los apóstoles Y le dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás Tu corazón Para que mintieses Al Espíritu Santo? Entonces A ver les explico Ahí nos está hablando Los hechos de los apóstoles Desde que los primeros cristianos Cogían lo que tenían Lo vendían Y lo ponían en manos De los apóstoles Pero los apóstoles No se los robaban ¿Sí? Porque hay gente Que es ladrón Y se queda con lo que le dan Ellos ¿Qué hacían? Lo repartían A cada quien De la comunidad Según Sus necesidades Y por eso A nadie Le faltaba nada Entonces Ellos si vendían Lo que tenían Lo ponían A los pies De los apóstoles Pero ellos Se los repartían A cada quien Según Sus necesidades Y por eso Todos tenían De que vivir Entonces resulta De que Ananías Y Zafira Su esposa Vendieron una propiedad Y se guardaron Parte del dinero Se ganaron Parte del dinero Entonces Pero le dice ¿Por qué has hecho eso? ¿Has mentido a quién? Ojo con esto Has mentido Al Espíritu Santo No has mentido A los hombres Es decir Usted a mí Si me mintiera A mí Si me hubiera Que me mintiera A mí Vaya y venga O a nosotros La comunidad De los apóstoles Pero les está mintiendo ¿Es quién? Ahora miren lo que sigue Y Pedro le dijo A Ananías ¿Por qué Llenó Satanás Tu corazón Para que mintieses Al Espíritu Santo Y sustrajeses Del precio De la heredad Reteniéndola ¿No se te quedaba A ti Y vendida No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste Esto en tu corazón? Ojo con lo que dice aquí No has mentido A los hombres Sino que has mentido A Dios ¿Cómo? A Dios Entonces miren Miren Primero le dice Miren Primero le dice Cuando le habla A Satanás Le dice ¿Por qué llenó Satanás Tu corazón Para que mintieses A quién? Al Espíritu Santo Pero cuando termina Le dice No has mentido A los hombres Sino que has mentido A quién Entonces ¿Quién es El Espíritu Santo? Dios ¿Se dan cuenta? Ahora Esto porque es que Fuera de la iglesia Por ejemplo Yo sé De los testigos De Jehová De los pentecostales Unitarios Que ellos creen Que el Espíritu Santo Es una fuerza No más Algo como que empuja Y ya Miren lo que dice No has mentido Al Espíritu Santo Sino que has mentido Diciendo claramente Que el Espíritu Santo Es Dios Además de eso Hay unas características Que son solamente De Dios Y también se le dan Al Espíritu Santo Vamos a mirar Por ejemplo una Hebreos 9.13 Dice Porque si la sangre De toros Y de machos cabridos Y las cenizas De las serras Rociadas A los inmundos Santifican Para la purificación De la carne Cuanto más La sangre de Cristo El cual Mediante el Espíritu Eterno ¿Espíritu qué? Espíritu Eterno Espíritu Santo Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha A Dios Limpiará vuestras conciencias De las horas muertas Para que se os vais Al Dios vivo ¿Quién es el único Eterno? Dios Y dice que el Espíritu Santo Es qué? Eterno Entonces ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios Y hay más características Pero dejamos así Ahora vamos a mirar Lo siguiente ¿Puede el Espíritu Santo Ser persona A pesar de que no se ve? A pesar de ser invisible Porque esto es otra De las cosas Que a nosotros Nos critican Y dicen que el Espíritu Santo No es persona Sí Y recuerdo mucho un día Que le hice un pastor Al padre Luis Toro Que el Espíritu Santo No era persona Porque no tenía cuerpo Y él le dijo Y entonces un burro Es persona Porque tiene cuerpo ¿Cómo? O es verdad O sea Si es requisito Tener cuerpo Para ser persona Entonces los animales ¿Qué serían? Personas Porque tienen cuerpo Entonces fíjense Para que Para que alguien sea persona Se necesitan Las siguientes cosas Se necesita Libertad Si pongámoslo acá Libertad Libertad Razón Y voluntad ¿Qué se necesita Para que algo sea persona? O alguien sea persona Libertad Razón Y voluntad Así no se vea Ahora vamos a mirar Si el Espíritu Santo Tiene estas características Para que nosotros sepamos Si el Espíritu Santo Es persona O no es persona Porque para nosotros Es la tercera persona ¿De qué? De la Santísima Trinidad ¿Sí? Si nosotros vamos A Romanos 8.26 Escuchen bien De aquí en adelante esto Para que ustedes tengan Claro los textos bíblicos De por qué nosotros Estamos convencidos Y seguros Con la Biblia Y en este caso Estoy leyendo Reina Valera Que el Espíritu Santo Es ¿Qué? Persona Romanos 8.26 Y de igual manera El Espíritu nos ayuda En nuestra debilidad Pues ¿Qué debemos de pedir Como conviene? No lo sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos indecibles Más El que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención Del Espíritu Porque conforme a la voluntad De Dios Intercede por los santos Entonces aquí dice El Espíritu Santo Tres cosas Una Ayuda Dos Intercede Y tres Escudriña Entonces Decía otra vez Alguien Una explicación Si el Espíritu Supongamos que esto Es un cable de energía Entonces si el Espíritu Santo Es simplemente una fuerza Como la energía Entonces ¿Cómo va a interceder? O usted iría A un cable de energía Y le diría Energía Interceda O fuerza Interceda Porque tengo un problema Con mi esposa ¿Lo haría? Pero si se supone Que simplemente El Espíritu Santo Es una fuerza Pues entonces Yo podría interceder Ahora ¿Usted al Espíritu Santo Le puede pedir Que interceda Si usted tiene un problema Con su esposa O tiene cualquier problema Y no solamente Usted lo puede hacer Sino que el Espíritu Santo ¿Qué hace? Intercede Escudriña Entonces ahí vemos Que son características ¿De qué? De persona Con gemidos Con gemidos Para acabar de ajustar Primera de Corintios 12.9 Miremos Está hablando De los dones A otro Por fe El mismo Espíritu Yo arranqué En el 12.9 Y dice así A otro Fe por el mismo Espíritu Y a otro Dones de Sanidades Por el mismo Espíritu Y a otro El hacer milagros Y a otro Profecía Y a otro Discernimiento de Espíritus Y a otro Diversos géneros De lenguas Y a otro Interpretación de lenguas Pero todas estas cosas Las hace Uno Y el mismo Espíritu Repartiendo A cada uno En particular Como Él quiere Entonces aquí vemos Que el Espíritu Tiene que Voluntad Le reparte a cada uno Como Él Quiere Entonces vaya Dígale A la fuerza Al cable de energía Que lleva fuerza La fuerza de la electricidad Que le reparta a cada uno O que le dé a usted Algún don Que le dé uno de estos ¿Cuál le gustaría a usted? ¿Cuál? Profecía Discernimiento de Espíritus Milagros Interpretación de lenguas A ver si lo puede hacer Entonces si el Espíritu Santo fuera una simple fuerza Entonces había que Decirle que esa fuerza Nos reparta Yo creo que nos reparte Un corrientazo Es lo único En Primera de Corintios 12.11 Mire Mire qué dice Porque ¿Quién de los hombres Sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu Y el hombre Que está en él? Así tampoco Nadie conoció Las cosas de Dios Sino el Espíritu De Dios Entonces aquí Vemos que el Espíritu Tiene qué? Conocimiento ¿Puede una fuerza Tener conocimiento? No Entonces el Espíritu Tiene conocimiento En Efesios 4.29 Mire lo que dice Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria Edificación A fin de dar Gracia A los oyentes Y no Contristéis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellados Para el día De la redención Entonces en la versión Católica dice No entristezcan Estoy leyendo Reina Valera No contristéis ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo se entristece Otra característica Más ¿Se qué? Se entristece Una simple fuerza Se puede entristecer Pues imagínese Un cable de la energía Llorando ¿Sí? Según algunas personas Es así Entonces Otra característica De personas Se entristece Juan 14.26 Y esto ya lo está diciendo Jesús en el Evangelio Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Les he dicho ¿Qué características De persona Tiene aquí El Espíritu Santo? De labios Del mismo Jesús Él les enseñará Y Él les recordará Dos Entonces el Espíritu Santo Enseña Y recuerda Enseña Y recuerda Otra más Evangelio San Juan 15.26 El mismo Jesús Otra vez Pero cuando venga El Consolador A quien yo Os enviaré Del Padre El Espíritu De verdad El cual Procede Del Padre Él dará Testimonio Acerca de mí ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué otra característica? Juan 15.26 Da testimonio Da testimonio San Juan 16.13 Otra vez Jesús ¿No? Por si alguna duda Para que vean Que es el mismo Jesús El que lo está diciendo Estas características Del Espíritu Pero cuando venga El Espíritu De verdad Él los guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas Que habrán de venir Entonces aquí dice Tres cosas Primero Que guía Dos cosas Que guía a la verdad Y que oye Entonces el Espíritu Santo ¿Qué más hace? Guía hacia la verdad Y oye Oye ¿Sí? En Hechos 8.29 Dice Y el Espíritu Dijo A Felipe Acércate Y júntate A ese carro ¿Qué otra Característica Hay aquí? ¿Qué hace el Espíritu? Habla Y acercarse Podría uno poner también No Acercarse no Él le dice A Felipe Acércate No, no Ahí sí No se equivocamos Entonces aquí Le dice El Espíritu Dijo A Felipe Es decir El Espíritu Santo Habla Habla Fíjense que ya estamos Dentro de Hechos de los Apóstoles Que es la obra Del Espíritu Santo Después de Pentecostés Y el Espíritu Santo Habla Habla ¿Sí? Lo mismo va a decir En Hechos 11 12 Y el Espíritu me dijo Que fuese con ellos Sin dudar Fueron también Conmigo Estos seis hermanos Y entramos en casa De un varón ¿Sí? Entonces Y también en Primera De Timoteo 4 1 Ahí está hablando De que el Espíritu me dijo Es decir El Espíritu Habla Si van a Hechos 16 6 Fíjense en esta Miren esta característica Del Espíritu ¿Y qué? 16 6 Dice Y atravesando Frigia Y la provincia De Galicia Les fue Prohibido Por el Espíritu Santo Hablar La palabra En Asia ¿Qué hizo? Les prohibió Predicar En Asia Les prohíbe ¿Se dan cuenta que Después de que Lo que dijimos ahorita Después de que Desaparece un poquito El Padre Y el Hijo Y estamos en la hora Del Espíritu Santo ¿Se dan cuenta que Es el Espíritu Santo El que hace? Dice Hagan esto No hagan esto Vayan allá No vayan a tal lugar ¿Sí? Si vamos A Primera de Corintios 2.10 Pero Dios Nos las reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo De Dios Entonces Aquí nos da Otra característica El Espíritu ¿Qué? Escudriña El Espíritu Escudriña Aún lo profundo De Dios Entonces ¿Cómo será lo nuestro? Entonces Si el Espíritu Santo Fuera una simple fuerza ¿Cómo podría ser Todas estas cosas? Esto no nos deja A nosotros La traducción Que aunque el Espíritu Santo No se vea El Espíritu Santo Es ¿Qué? Persona Entonces Vimos que el Espíritu Santo Es Dios Ahora vemos Que el Espíritu Santo También es ¿Qué? Persona Con razón Nosotros Repito Lo llamamos La tercera persona ¿De qué? De la Santísima Trinidad Y fíjense Que actúa independiente Es que Eso es lo que La gente No ha alcanzado A explicar De la Trinidad Que siempre Se ha dicho Frente a la Trinidad Ustedes rodillas Y adore No trate de entender Lo que no Porque donde está Uno Están Los tres Pero cada uno Tiene Su misión Y trabaja independiente En una En una unión Que nosotros No entendemos Pero A ver No, ni aunque no entendemos Porque donde está uno Están los tres Pero cada uno Tiene su trabajo Padre de la Creación Toda la obra De intervenir En el Antiguo Testamento El Hijo La instauración Del Reino de Dios Y la redención Y el Espíritu Santo Después de Pentecostés La santificación De nuestras almas Ayudándonos A santificarnos Ahora Vamos a mirar Algunos símbolos Del Espíritu Santo Por los símbolos Del Espíritu Santo Más bien Primero Primer Símbolo Del Espíritu Santo El Fuego ¿El qué? Eso está en Mateo 3.11 Ese si anotemos la cita Si ya ve ustedes Ahí saben que lo encuentro Inclusive hay temas muy buenos Explicando todos Cada uno de estos símbolos En 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 Internet Usted lo pone así ¿Sí? Y encuentra muy buenas explicaciones Entonces Primero El Fuego Mateo 3.11 Segundo El Viento ¿Cuál? El Viento El Viento Juan 3.8 Y de hecho Pues ya lo vimos también El Ruat Soplo Viento ¿Sí? En Génesis Tercero El Agua Juan 7.37 Al 39 Evangelio San Juan 7.37 Al 39 Otro símbolo El Agua ¿No? Sí 7.37 Cuarto El Sello Efesios 1.13 ¿Listo? Quinto El Aceite Lucas 4.18 Y Hebreos 1.9 Otro símbolo Del Espíritu Santo ¿Y qué? El Aceite Lucas 4.18 Y Hebreos 1.9 Y Hebreos 1.9 Sexto La Paloma Mateo 3.16 ¿Se acuerdan cuándo? En el bautismo En el bautismo de Jesús No es que el Espíritu Santo sea una paloma Mateo 3.16 Mateo 3.16 Y séptimo El vino Hechos 2.4 12.13 Y Efesios 5.18 2.4 2.4 12.13 Y Efesios 5.18 Ahí están los siete Símbolos del Espíritu Santo Bueno ¿Y Efesios qué? 5.8 5.8 Entonces Resumamos así por encimita más o menos Entonces En el Antiguo Testamento aparece sobre todo como el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor o su Espíritu Y era dado por Dios por el mismo Dios a unas cuantas personas que a los cuales les asignaba una misión importante Vimos como por ejemplo a Moisés y a un grupo de 70 personas para guiar el pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida Y menciona pues a otros y a ustedes miran Entonces el Señor dice va a llegar un momento por medio del profeta Joel en el que ya no va a ser para unos cuantos Sino para qué Para todos Para todos Y entonces lo promete en Joel lo confirma también por medio del profeta Ezequiel Cuando viene Jesús de Nazaret Él confirma esta promesa Confirma esta promesa Lo hace como cuatro veces Aún después de resucitado lo vuelve a hacer Luego viene el Pentecostés y viene la promesa Eso es lo que está sucediendo en Pentecostés Que viene qué La promesa del Espíritu Santo Y empieza toda la obra del Espíritu Santo Estamos en la obra del Espíritu Santo Y luego nos fuimos y vimos que el Espíritu Santo es quién Dios Y luego nos fuimos y vimos que el Espíritu Santo es persona porque tiene libertad razón Y voluntad Y voluntad Y por último vimos los símbolos del Espíritu Santo Ahora de esto del Espíritu Santo me hace falta una cosa y es la obra del Espíritu Santo en la Iglesia en cada uno de nosotros Pero como al Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo entonces eso lo voy a hacer después de que estudiamos el bautismo Porque una de las cosas que recibimos en el bautismo es qué El Espíritu Santo Entonces vamos después a ver qué pasamos a hacer nosotros con el Espíritu Santo vamos a ver qué hace el Espíritu Santo en nosotros ¿Sí? Y cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos ¿Estamos? Sí Entonces por el día de hoy terminamos dándole gracias al Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén